Estaba señalando y reclamando porque consideran que Eliezer Alfonso no pisó la almohadilla de las iniciales, esta es el honrón de Aguilar, de clase de tabla. Y acá tenemos el primer out, que se entrega con Fall Fly al receptor, con la complicidad por supuesto de nuestro director y nuestro equipo de VTR, si podemos verla jugar en primera, porque hay personas que dicen que Eliezer Alfonso manejó el piconazo, pero que había perdido el contacto con la almohadilla, con ese último batazo de Luis Rodríguez. Yo creo que estaba fuera casi, casi un metro de la base de Eliezer. Sí, el árbitro estaba allí cerca, el árbitro de la inicial, Ryan Blackney. Esa repetición sería interesante, de verdad. Bueno, le está marcando allí entonces el strike al veterano. Ahí vemos el tiro, se apura como decía Beto Argenis Díaz, el tiro contra la tierra. Tremendo, la bola se va, se va, se va, se va. La bola... Dándole la vuelta al cuadro, amigos. Honrón de Liu Ford. Honrón de Maltín Polar, un batazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta. Y si de tabla se trata, pues Liu Ford dice, aquí está la mía. Aguilar empató, y Liu Ford pone de nuevo arriba a los navegantes con este cuadrangular. El veterano Liu Ford. Pelotero, el caso de Liu Ford es interesante porque Liu Ford firmó un contrato millonario, ¿no? Digo millonario porque pasaba el millón de dólares en Estados Unidos. Y de alguna manera perdió algo de motivación por seguir jugando pelota, estaba disfrutando de su familia. Ya el dinero no era una prioridad. Y de hecho, parecía que se iba, ¿no? Que se retiraba. Estaba prácticamente ido del béisbol, fue a jugarle independiente Liu Ford, y de repente agarró un segundo aire Ford. Y bueno, regresó a las mayores Liu Ford. Y entre esa etapa con los mellizos y esta nueva etapa en las mayores, pues, su presencia aquí en Venezuela con los navegantes del Magallanes. Es la primera vez que vino, recuerdan, fue con los Tigres de Aragua. Va a cumplir 36 años en diciembre Liu Ford. Porque estuvo entre otros equipos con los mellizos de Minnesota y últimamente con los Orioles. Orioles, es el último. En Venezuela estuvo con los Tigres, como dice Manuel, en el 2002-2003 y 2003-2004. Y en la 2009-2010 vino con Caribe, Beto. Más con Caribe jugó que con los Tigres. No, no, con los Tigres jugó dos temporadas. Dos temporadas. Y con Caribe jugó 52 partidos en la 2009-2010. Sí, y después vino con Magallanes. Bueno, la cuenta es de una bola que se trae aquí, entonces, para otro que se ha lucido en el campeonato, como Mario Lizón. De hecho, cuando Caribe lo trae, Germán, es precisamente cuando venía de jugar Liga Independiente. Correcto. Y transfieres las deudas de tu tarjeta de crédito de otros bancos a tu tarjeta de crédito del Banco de Venezuela, con una tasa del 20% por 12 meses. Luis Raben, el número que yo estaba marcando, ¿no?, que utilizó en este equipo. Y quedó novato del año de esa campaña en 93-94. Parte final del tercero. Tres bolas, un strike. Luis Raben dedicado después a jugar gol del bueno. Y los strike acá son de vikingo. Vikingo es señal de seguridad. Vikingo es protección y confort total. Tres bolas, un strike. El segundo, tres y dos ahora. 43 picheos para Mahug. Mahug dijo Hodgins que por ser primera salida, entre 50 y 60 los estaría manejando, aunque claro, quizás un poco de flexibilidad de acuerdo a su desempeño. La noticia dicha claramente, Diario 2001, está clarito. Ya hay trabajo en el bullpen de los leones, lo que indica que el fin del trabajo de Colin Magido está cerca. Tremendo, le dieron duro. Dándole la vuelta al cuadro, otro jonrón de Martín Polar. Batazo con energía, Martín Polar. Lo que nos gusta, a punta de jonrones, cuando ya, bueno, sale Mr. Hughes, Di Hughes, a llamar al zurdo calero que está por allá. No, sí, un zurdo que fue la seña que hizo. Sí, calero, calero. Ahí está la repetición, jonrones consecutivos, uno detrás de otro, back to back, como dicen los estadounidenses, del Euphoria y Mario Lizón, ponen fin al debut de Colin Magido acá en Venezuela. Y los navegantes, de nuevo, tienen dos a su favor. Así que mientras llega el nuevo pitcher del equipo leones del Caracas, nosotros hacemos una pausa. Y en breve regresaremos acá a Valencia. Bueno, y hemos vivido aquí un momento sin lugar del encuentro, honrones de Ford y Lizón. Para marcar diferencia, cuatro carreras a dos en la parte final del tercero. Se parece más a ti que a un banco exterior. Allí tienen ustedes. Eliezer ya preparado en el home contra el zurdo calero, Ángel Calero. Sior y el camarero jugando bien atrás. Una bola alta. Por cierto que el segundo avance, dada la característica de Eliezer, muy cargado hacia la almohadilla, casi detrás de ellos. Toda esa gente apoyando, ¿no? Trujillo apoyando a los eternos campeones y los eternos rivales. Y a Meridiano Televisión. Siempre por aquí, por aquí, por aquí. Alfonso. Dios sencillo, ya notó en carrera la carrera que llaman la quiniela. Los numeritos de Calero. Poca participación, comienzo de temporada. Apenas un tercio de inning para este zurdo. Otra vez viene para la goma. Golpeado. Por ello va la primera base. Calero se estrenó aquí en Venezuela con Bravos de Margarita, ¿no? Si no me lo recuerdo. No, él era el margarante de mañana. Ah, era Margarita. Ah, ok. Yo no se puede tener la idea que había debutado aquí en la liga con Bravos. El cubano García viene a batear a Ray Fielder y un trueno en el inning número 2 hacia el left field. Comenzó la pelota venezolana. Y yo ya tengo la camisa y la gorra de mi equipo favorito. Y tú la tienes. Sea leones, navegantes, tiburones, águilas, bravos, tigres, cardenales o caribes, consiguen las en Tiendas Playoff. Playoff es la gran tienda del béisbol en Venezuela. Imitada por muchos, superada por ninguno. Síguenos por Twitter, arroba Tiendas Playoff y Facebook. También en Instagram. Primera mala, peligrosamente alta la pelota conectada allí. Adonis García es el bateador hombre en primera base. Situación de doble out, doble play. El trae le gustó al Chief Ompire. Jairo Martínez en toda la esquina de afuera. Un poquito alta. Pero es la zona de Martínez esta noche. Y no despega nada de la primera liesa. Fue uno de los peloteros que más pidió la afición del Magallanes. El cubano Adonis García cuando ya está el prevenido. Rescarbén. El señor Carlos Maldonado. Rescarbén, medicina prepagada presentando al paravenido al bate. Ya lo veían ustedes. Maldonado. Adonis que no pudo venir el año pasado porque se mantenía tramitando su residencia en Estados Unidos por su condición de asilado. Ficha de los Yankees de Nueva York, Adonis García. Estuvo todo el año en AAA este 2013. Matea. Calero se tarda mucho entre lanzamiento y lanzamiento. Dos bolas, dos track. Extrae el tercero, lo poncha como vieron sin tirarle una bola rapidísima. Y así amigos, dos outs. Para Carlos Maldonado el designado que dio línea tremenda al centro en el centro de línea. La ubicación de esa recta de Calero en la esquina interna. En esa zona el picheo se hace invisible. Público expectante disfrutando detalle, detalle, lanzamiento, lanzamiento de este cerrado duelo. Caracas-Magallanes en Valencia. Final del tercero. Calero, el zurdo ya preparado con compra en primera base. Lo que si no cambia con los Caracas-Magallanes es la duración de los juegos. Cuatro horas y media. O más, o más. Bueno, los partidos en Venezuela, definitivamente con la cantidad de lanzadores que se usan en esta liga, hace que los juegos mínimos tres horas y media. Y eso a medida que avanza... Y va bien, y va bien. Y a medida que avanza la temporada, es en diciembre que ya. La historia cambia, ¿no? Ya los lanzadores están en mejores condiciones. El nivel ha aumentado un poco. Entre el voleibola y los cambios de piche. Sácale partido a tu dinero con tu cuenta corriente. Quiero más del BFC que te da movilidad, más intereses. Y el que da la seña de los picheos es Rick Sweet. Sí, Rick Sweet llamando a los picheos. En lugar de Hodgins. Sí, quiero recordar un poco, ¿no? Esas son señas que se hacen cuando hay corredores en la primera base y no son señas que se le da al queche para que se las diga el picheo de qué lanzamiento va a lanzar al home. Siempre son movimientos rápidos para el home o debe virarse hacia la primera base. Y eso es la seña que le da en ese momento el coach de banco, el manager, al queche o al receptor. Bicicletas, corriente, única, con dos años de garantía, tu bici. Aunque, Juan, cuando hay receptores jóvenes, como el caso de Cabrera, a veces los managers asumen la responsabilidad o al coach de banco, ¿no? Porque consideran que el receptor quizás no tiene el conocimiento de la liga o la experiencia, ¿no? Pero por eso mismo, cuando tú no tienes un receptor que no tiene quizás la experiencia, como tú lo estás diciendo, Manuel, si el receptor la tiene, el lanzador es el que lleva el juego, es el que lleva el juego, no es el receptor. Ah, si el catcher no tiene la experiencia, claro. Claro, no, no, no. Y diferentemente, si el receptor tiene experiencia, el lanzador decide qué es lo que va a lanzar. Por supuesto, cuando tienes la experiencia de un receptor, o cuando tienes la calidad de un receptor con experiencia, tú te dejas llevar cuando tú no estás seguro. Pero un lanzador que no tiene la decisión de tomar lo que debe tomar cuando va a lanzar, bueno, difícilmente se le hace ser exitoso en una carrera. Bueno, y aquí entonces Calero, que comenzó golpeando a Alfonso, se le bendicó con un ponche, da este boleto para que venga ahora Odor, el sobrino de... De las dos, nombre de las dos familias, de los Odor y de los Zambrano. Roberto Eduardo y José Luis, el canto de Eduardo. Un pelotazo y un boleto, ¿no? Por parte de Calero, lleva al coach de lanzadores Jesús Hernández a ir al montículo. Hernández, quien se venía desempeñando como coach de bullpen, este año recibió la responsabilidad para ser coach de picheo, ¿no? Estuvo en los regresos de los Dodgers como pelotero. No se ve nada de actividad en el bullpen, como veían ustedes en pantalla, así que hay confianza en el zurdo Calero. Este año estuvo en Italia Jesús Hernández como coach de picheo. Vivió de la curva. No tiraba recto. De hecho, Thiago Da Silva es una recomendación de Jesús Hernández, precisamente porque lanzaba en su equipo. ¿El brasileño? Sí, el brasileño. Allí tienen ustedes entonces a Odor, el jovencito de 19 años. ¿Cuánto, cuánto? Que le dice el número de Abreu, pero en el otro equipo. Eso fue con el San Marino. Por cierto que ya los brasileños no son tan extraños, ¿no? Nombrarlos o verlos jugando pelota. Están los números de Rob Neddor. El caso del catcher de los indios de Cleveland fue notable este año. Y bueno, aquí en Venezuela... Jan Gómez. Exacto, ya que en Venezuela tenemos ahora a Silva. El año pasado vino otro. Pablo, Pablo. Pablo Orlando. A Orlando, correcto. Y Andrés Rienzo. Y Rienzo, exacto. Que se graduó de Grande Liga este año con los Medias Blancas. Sí, Rienzo vino con los Tiburones y Orlando con Cardenales. Había tenido experiencia, ¿no? Así es a hoy el típico sabor venezolano. Vamos a ver qué pasa. Hombre, en segunda también, en primera. Es alta la curva, dice Lompaio. Dos bolas, un strike. Lo que tiene, como se decía popularmente, un aro de barriles. Esa curva grande. Esta semana en el rostro del 37 del Magallanes, para que entraran Carlos Zambrano, Eliezer Alfonso y el zurdo Carlos Enrique Hernández, se dieron su lugar Albert Martínez, Francisco Martínez, el primero jardinero, el segundo infielder, y el también pitcher zurdo Ricardo Hernández. Además de la modificación de importados que hizo Magallanes hoy, que sacó al pitcher zurdo Randy Keisler, que no le fue bien en Maracay el sábado, y entró el bateador derecho Alan Dijkstra. Lo de Dijkstra... El zurdo, corrijo. Sí, lo de Dijkstra, de alguna manera sorprendió, porque parecía que no lo iban a activar tan rápido, ¿no? Pero hoy está activado y está en la reserva. Ese es uno de los peloteros que, en la teoría, debería ser una de las estrellas de la liga, o por lo menos los números que trae, así lo indican. Y lo de Keisler creo que ha sido uno de los importados que ha sido votado más rápidamente. Estableció casi otro récord. Dos bolas, dos price, dos out, dos en base, lanzamiento, viene a la goma. Está encantado, lo ha ponchado. Diviértete, echa para adelante, vive ahora. Pexi, 4 a 2, gana Magallanes. ¡Huera! 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 Gracias.